Estamos a pocos días del mundial y como todos los mundiales desde el 2010, lo que voy a hacer es, evitando el panqueque, básicamente es lo que mucha gente y muchos periodistas deportivos sobre todo deberían hacer, que es decir qué es lo que creen antes del mundial, qué jugadores consideran que son buenos, qué jugadores consideran que son malos, quiénes son los candidatos para ganar la copa, básicamente todas las predicciones para luego evitar más adelante los, ya te dije que hicieron muerte, no, ese pibe yo lo seguía de la liga del Congo Belga, no sabe cómo la rompía, crack total, crack total, vos no sabes nada por eso. Entonces básicamente esto es evitando el panqueque Rusia 2018, ahí vamos. El grupo A con Rusia, Uruguay, Arabia Saudita y Egipto es quizá uno de los más flojos en cuanto a nivel futbolístico. Diría que Uruguay no tendría problemas en pasar a la siguiente ronda y que Egipto, a pesar de la baja de Salah, cuenta con un buen equipo mejor que el de Rusia, sin duda que en los amistosos viene haciendo agua, ni hablar del equipo árabe que es uno de los peores de la Copa del Mundo. Pero hay que tener en cuenta que Rusia es el organizador del Mundial y nadie organiza un Mundial para quedarse afuera en primera ronda. Por lo tanto, el clasificado, aparte de Uruguay en el grupo A, para mí es Rusia. En el grupo B de Portugal, España, Marruecos e Irán, los candidatos son claros y en teoría no debería fallar que Portugal y España estén en octavos de final. Lo que resta de definir es quién será el primero. La ventaja la tendrá que ganar el primer partido, que justamente es entre Portugal y España, dado que enfrentará a los otros dos partidos que le quedan del grupo con mayor tranquilidad y sin el riesgo de quedar afuera del Mundial. Marruecos podría llegar a sorprender, pero la diferencia entre ambos equipos, los otros dos, o sea, Marruecos e Irán, con Portugal y España, es abismal. Por lo tanto, a la siguiente ronda, Portugal y España. En el grupo C, Francia no tendría problemas en ganar el grupo contra sus rivales como Perú, Dinamarca y Australia. Y el equipo peruano sería el segundo clasificado, dado sus individualidades y el esquema de juego que plantea. ¿Qué pelo? ¿Tú te estoy diciendo? ¿Va a ganar Perú? ¿Es eso lo que quiero decir en realidad? ¿Para qué voy a inventar palabras? Volumen de juego, esquema de juego. Francia y Perú a la siguiente ronda en el grupo C. En el grupo D, la selección argentina enfrenta a Islandia, Nigeria y Croacia. A pesar de lo que muchos creen, Argentina sí va a pasar de ronda, no se preocupen por eso. Lo garantizo es acá y si no tienen este video para demostrármelo. El segundo equipo que va a clasificar va a ser Croacia, por sus individualidades. Modric, Rakitic, el resto es historia. Nigeria siempre puede parecer el cuco de todos los mundiales, pero es un equipo que depende de cómo se levanten ese día. O puede ser el Santos de Pelé, o puede ser el Olimpo de Vallablanca de la última temporada. Puede dar alguna sorpresa, puede complicar a Croacia, puede complicar a la Argentina en la última fecha si Argentina llega necesitada de puntos un equipo físico. Islandia, por su parte, la revelación de la última euro podría ser un mundial decente, pero no creo que ninguno de esos dos equipos pueda complicar de gran manera la clasificación de Argentina o de Croacia. Por lo tanto, Argentina y Croacia en la siguiente ronda. El grupo E de Brasil, Costa Rica, Serbia y Suiza, digamos que no tiene discusión. O sea, lo va a ganar Brasil, va a ganar los nueve puntos, va a golear, va a ser el equipo sensación del mundo. Van a ganar todos de Brasil y si Brasil tiene algún problema, alguna tarjeta roja aparecerá, un gol en offside, gol en contra, anulado, lo que sea. Brasil va a ganar el grupo. El problema está, ¿quién es el otro clasificado? Porque Suiza y Serbia son dos equipos decentes europeos. Y Costa Rica, que si bien no nos dice nada, tiene a Keylor Navas y ya el mundial anterior dio la sorpresa. Eliminando nada más ni nada menos que a Inglaterra entre Italia, también era el otro. Sí, era Italia también. Por lo tanto, voy a tener que jugármela acá y esto es al azar. O sea, que los clasificados del grupo E van a ser Brasil y Costa Rica. Sí, lo acabo de decidir. Siguiente grupo. Llegamos al grupo F de Alemania, México, Suecia y Corea, donde Alemania es Alemán y por más que no conozcamos a los jugadores y tengan uno que se llame de apellido Héctor, un alemán que se llame Héctor de apellido, Alemania va a clasificar, sin duda alguna. Después, hay que ver, Suecia entró volteando gigantes, entró volteando a Italia nada menos. Corea del Sur es siempre una incógnita que, si bien es un equipo débil, puede complicar un poco las cosas. Y México, que siempre está ante esa amenaza de ser algo más y termina en la nada misma. Así y todo, Alemania y México serán, para mí, los equipos de la segunda ronda. En el grupo G tenemos a Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Bélgica e Inglaterra, dos equipos que tienen todas las de pasar en este grupo, ya que enfrente tienen a dos de los equipos más inexperimentados de la Copa del Mundo, como Panamá y Túnez. Panamá, la cenicienta, entró hace varios mundiales, quiere entrar, quiere entrar y no puede, y finalmente se le dio dejando nada más ni nada menos que afuera a Estados Unidos en la clasificación. Así y todo, Bélgica, que está en el momento justo de edad de jugadores, e Inglaterra, serán los dos que pasarán a la siguiente ronda. No sé en qué orden, pero bueno, Bélgica e Inglaterra a octavos de final. En el grupo H, Polonia, Colombia, Japón y Senegal es lo que sería el grupo más raro del mundial. Esto se debe a que, mediante un hueco que encontró Polonia en el reglamento, Polonia pudo ser cabeza de serie y así evitar a otros grandes equipos como Argentina, Brasil, Alemania, España, Portugal y demás. Esto se debe a que las cabezas de serie se definen, las cabezas de grupo se definen por el ranking FIFA y Polonia estaba muy bien ubicada en el ranking FIFA y dejó de jugar amistosos durante ocho meses para no perder puntos del ranking FIFA y conservar esa posición de privilegio, se podría decir. Así y todo, Polonia no es el favorito del grupo, por más que tenga Lewandowski, Blazikowski y demás oskis. Sino que está Colombia también, que viene con un proceso largo, con Pekerman hace varios años ya y tiene grandes jugadores. Y Senegal, que es ese equipo africano de los más fuertes, creo que en esta copa con Sadio Mane y demás senegaleses veloces físicos que pueden llegar a dar la sorpresa. Ni hablar de Japón, que siempre está ahí para romper las bolas. Japón va a estar seguramente como en la Segunda Guerra Mundial que estaba rompiendo las bolas. Por lo tanto, me la voy a jugar de nuevo, como todo esto, y los clasificados del grupo H van a ser Colombia y Polonia.